Muy buenos días, amigas y amigos. Hoy voy a hacer un video hablándoles de cómo recuperar un bulbo del lirio del Amazonas, la Corona de María, la conozco yo con los nombres. Si un bulbo se empieza a podrir de la raíz o le ven las hojas muy tristes, como marchitas, tienen que sacarlo de la tierra, revisar lo que es lo que le pasa. Si la raíz está podrida, tienen que cortársela. Ahorita les voy a mostrar cómo cortar la raíz de un bulbo que ya se pudrió. Este todavía no está bien podrido, está un poquito marchito. Se corta la raíz. Está dos días en el sol para que sane donde se le hizo el corte, la herida. Después ya se pone en sombra sin plantarlo. Nada más así, encima de alguna cosa se pone así. Así, si le sale mucha agüita se pone para abajo, para que tiren la agüita. A los dos días de estar en el sol, se pone en sombra. No se va a poner en tierra, nada más así, encima de una cestita colgante o en algún lugar. Ya se deja en sombra. Un mes de recuperación. Ya que sana, ya se hace en la plantación. Los bulbos a veces se pudren por mucho riego o por el abono que les quema la raíz. Como tiene poquita raíz, se quema la raíz. Este otro bulbo, tengo dos meses que lo saqué. Los tenía en reposo. Y miren, aquí ya les va saliendo nueva raíz. Esta blanca es nueva. Aquí tengo más bulbos. Todos estos los saqué porque llovía mucho y no quería que se mejoren a podrir. Aquí le está saliendo nueva raíz. La que tenía ya se me acabó y ahora está. Es nueva. Y tengo otro chiquito. Tengo varios bulbitos. Ya se recuperaron, miren, ya está saliendo la hojita. Aquí está otro. Después de dos meses, como quedan. No se secan los bulbos. Solitos empiezan a salir sus hojitas y su raíz. Cuando lo pone en la sombra, no debe de darle ninguna gota de agua. Ni sereno para que no se le pudra. A ver, que voy a plantar este que ya está recuperado. Vamos a ponerlo en esta macetita. Aquí. Este es un bulbo del Amazonas. Que da flor blanca. Una vara floral muy hermosa. Vamos a taparle el bulbito de tierra. Ya que esté florecido, se los mostraré. O cuando tenga las hojas ya más grandes, largas. Para que miren cómo quedó. Miren. Así va a estar. Hoy le voy a dar poquita agua. Un poquito de agüita. Y va a quedar a la sombra. Y tierra no guarda casi la humedad. Tiene muchas piedritas. Si ustedes tienen una tierra, un sustrato que guarda mucho la humedad. Denle riego. Cuando miren. Ya no se está mojada la tierra. Ya se ve un poco seca. Para que no se vaya a podrir el bulbo. Los bulbos. No les gusta mucho el agua. Se pudren con mucha agua. Y también con abono de bolita. Se pudren. Hay que darle abono soluble o orgánico. O humus de lombriz. Pero muy poquito. Como son de raíz. Corta. Y muy poquita. Se queman con los abonos. Bueno. Para recuperar. La planta ya les dije. Cortan la raíz. Lo dejan al sol dos días. Después de esos dos días. Se pone a la sombra. Que no se moje ningún día. Dos meses en recuperación. Y después. Ya lo ponen en tierra. Ya que se haya recuperado completamente. Los bulbos no se secan. Si están. Sin tierra. Aquí está la muestra. Miren la hojita. La raíz nueva. Este también. Son de los mismos. Lirio en la Amazonas. Bueno. Espero que les sirva esta explicación. Para recuperar. Un lirio. O diferentes lirios. Bueno. Saludos. Para todas las personas que miran mis videos. Este video es especialmente para un suscriptor. Que me pidió ayuda para recuperar su lirio. En la Amazonas. Saludos. Espero que te sirva esta explicación. Que estoy dando. Para que recuperes tu planta. O tus bulbos. Saludos. Y feliz año. Que tengan un año. 2019. Lleno de felicidad. Amor. Prosperidad. Y salud. Son los deseos de Jardín Feliz. Las lindas hermosuras de México. Y también. Quiero invitar a las personas. Que les gustan las plantas. A la jardinería. A que se suscriban a mi canal. Opriman la campanita. Para que les lleguen las notificaciones. De cuando subo nuevos videos. Tengo más de 800 videos de plantas. Cómo cuidarlas. Cómo reproducirlas. Cómo curarlas. Bueno. Saludos. A todos mis suscriptores. Y suscriptores. Hasta luego.